En Austria debe ser todo eso que está hablando este hombre, ¿no? Lo que pasa es que este hombre es el señor presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández. Dijo que crece el trabajo, crece la economía y que se eludió el apocalipsis. Claro, con respeto. Porque usted como en un lugar acondicionado ahora, con aire, en el invierno calentito, se alimenta muy bien, ostras, sushi, asado. De ese lugar es muy fácil hablar. ¿Sabe dónde se vive un apocalipsis, señor presidente de la nación? En el conurbano profundo de esta Argentina devastada por la incultura, por el hambre, por la injusticia. ¿Y sabe lo que es peor de todo, señor Alberto Fernández? Que usted ha perdido la noción absoluta de la realidad. ¿Nos viene a contar todo esto de que el apocalipsis no llegó? Claro, para usted no llegó. Pregúntele a uno de cada dos niños que en el conurbano profundo come salteado. O a los 11 millones de argentinos y argentinas que sobreviven con un plato de guiso sin carne. En los vastos comedores populares que hay en la inmensidad de la geografía de este país. Explíquele a ellos. Explíquele a Liliana, la mamá, de un hombre que vino a llegar a la puerta del canal cuando terminó el programa durante la medianoche. Que se muere. ¿Sabe por qué? Porque Pami no la atiende. Está postrada. En una clínica de mala muerte. Y se muere. Para Liliana es el apocalipsis, señor Presidente de la Nación. ¿Y sabe qué también? Para los niños que van a un comedor a morfar lo que pueden, también es un apocalipsis. Para los niños descalzos también es un apocalipsis. Para la mayoría de los chicos que cuando terminan la escuela primaria no pueden resolver un problema matemático, no comprenden texto, no comprenden lo que leen. Si es que pueden leer de corrido. Para ellos es un apocalipsis. ¿Sabe qué? No solamente para ellos, sino para la sociedad toda. Y diría también, ¿por qué no? Que el apocalipsis senó observar la realidad. ¿Dónde viven ustedes? Todo esto es culpa de Macri. Tres años llevan gobernando. Vení un minuto que te quiero mostrar esto. Vení un minuto que te quiero mostrar esto y ahora voy a escuchar a Alberto... ¿Cuánto es el dólar hoy? Tres setenta y ocho. Tres setenta y ocho. Ahora voy a ir cuando usted, señor presidente de la Nación y otros tantos, se indignaban con el dólar a cuarenta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decían de todo. Su vocera, portavoz, Gabriel Cerruti, decía... A los botes, el arca de Noé, más o menos, ¿o no? Ese era Caboce, el abismo. Cuarenta y tres, cuarenta y cinco. En un gobierno horrible, el de Macri, no hay duda de esto. Muy malo. Y si el S era muy malo, ¿y este cómo es? La productora fue al cajero recién. Sacó once lucas. Once. ¿Saben que con estas once lucas? Que además tienen todos los números correlativos. Son billetes nuevos. ¿Ves qué quiere decir? Le están dando a la maquinita como loco. ¿Se llegan a ver los números o no? Es medio difícil. ¿Sí? Acá los cámaras son un capo. ¿Se ven o no? ¿Los números? Treinta y seis, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y siete, treinta y ocho. Todo correlativo. Uno trae otro, ¿me entendés? ¿Sí? ¿Lo ves o no? Acá tengo once lucas. Mirá, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo dije, tráeme diez. Le dije a la productora, tráeme diez. No, me dice, te llevo once. Así compras treinta dólares. No me alcanza. Hicimos la cuenta, no me alcanza. Me da veintinueve y algo. Ni con once compro treinta dólares. Está nuevo esto billete. Está nuevo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No vale nada. Señor Presidente de la Nación, usted hizo algo, su gobierno, para que esto no valga nada. Lo que abunda no tiene valor. ¿Sabés qué? Eso es un principio de la economía. En una playa, la arena, ¿tiene valor? No, ¿no? Ahora, en un desierto, ¿el agua tiene valor? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque no abunda. Lo que no abunda, lo que no abunda tiene que valor, y lo que abunda, no. La economía que administra, los recursos escasos, señor Presidente de la Nación. Usted cree, usted cree, usted cree que se puede administrar la economía mandando una patota de la que sea controlar los precios. Si fuese así tan fácil, la economía se manejaría por decreto. Vendría el presidente de la Nación, don Fulgencio Eustaquio, Sultano Mengano Palangano, el nombre que usted quiera, y haría un decreto. Yo diría, vamos, a partir de ahora, la leche vale un peso, el sueldo vale 50, los neumáticos valen 3, y el asado vale 8. Quien venda más caro de eso, va preso. ¿Se resolvió la economía o no? Listo, ya está. ¿O no? ¿Qué hacemos? Cerramos todas las universidades. Todos los premios nobles les pedimos que los devuelvan. Todos unos pelotudos, y pelotudas las que tiraron la economía. Si se resuelve, fácil. Esto no vale. Esto, este es el tema, señor presidente de la Nación. Este es el apocalipsis. Este es el apocalipsis. Que esto no vale. ¿Sabe por qué no vale? Porque abunda. Lo que abunda no vale. Lo escaso vale. ¿Saben qué? Con respeto, ¿eh? Si yo guardo esto, que son 11, 30 dólares, lo dejo acá en el estudio, y vuelvo... Fin de marzo, ¿te gusta? ¿Les gusta? Fin de marzo. Hoy que estamos 17, ¿no? ¿17? ¿17? Mañana tres años del crimen a Fernando, vamos a hablar de eso también. Ah, y voy a hablar de las mujeres asesinas que mataron a Lucio Dupuy. No me olvido de eso, ¿eh? ¿Escuchaste? Las mujeres asesinas. Muchas se olvidaron. Yo no. Y ganar tampoco. Un rato voy a hablar del tema también. Yo dejo estas 11 lucas, que no llegan a 30 dólares. 30 en el oficial, ¿no? En el paralelo, perdón. El que es ilegal, según Cerruti. Eso sí, cuando gobernaba Macri, era el que valía, ¿no? La típica doble vara. Yo lo dejo acá en el estudio, vamos a suponer. Le doy a Dino, que es el asistente, que es un capo. Le dejan ahí en el... Nadie se lo va a llevar, acá toda buena gente, acá hambre por todos lados. Entonces, la dejo acá. Vení. Pásame eso, pásame eso. Perdón. Entonces, yo agarro, vengo acá, vengo acá y dejo las 11 lucas. Hagamos la prueba. La dejo acá. Acá van a decir, no se puede porque vienen los muchachos y las muchachas laburadas, no se puede, hay que correr las cosas. Lo dejo acá, las 11 lucas. ¿Qué compro hoy con esto? Que no son 30 dólares. Fíjate que no agarré 10, porque con 10 ni llegaba a 30 dólares. Puse 11. ¿Qué compro hoy con 11? ¿Qué compro? ¿4 kilos de asado? Sí. Sí. ¿4 kilos de asado? ¿5 kilos de asado? Sí. Sí. ¿6 también? Sí. ¿6 también? ¿Sí? ¿6 kilos de asado? Bien. ¿6 kilos de asado? Fenómeno. Si yo vengo a fines de marzo acá, ¿qué habré de comprar con esto? Y es altamente probable que esto me rinda un 6% menos, si es que tenemos una inflación en alimentos de 3, te la estoy dando regalada. ¿No? Regalada te la estoy dando. ¿Qué quiere decir? Compramos... ¿Sí? Con esto, ya no voy a comprar 5 kilos de asado, voy a comprar bastante menos. ¿Saben qué? Con esto que tengo acá, no comen 3 personas en Palermo. ¿Pero saben cuál es la tragedia?